Música Música Vuelvo de tierra muy letra con de hacer Vuelvo a buscar olvido a mi dolor Con busco el alma que sufrió al querer En los engaños de este amor Con un maldito que suma el sabor de sufrir Para ti llevando en mi amargura En el recuerdo de la aventura Que no por los tiempos junto a ti De vivir Música 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 Música